bienvenidos a su canal amor y drama tv hoy con un adelanto de la telenovela la historia de juana hoy te presento camila le pone un alto a rogelio así como lo acabas de escuchar y como lo veremos en el próximo capítulo camila se está cansando de rogelio porque la obliga a hacer cosas que ella no quiere como tener relaciones íntimas camila se arma de valor y le pondrá fin a la vida de rogelio pues ella al principio intentó denunciarlo pero las autoridades no hacen nada es por ello que camila buscará cobrar venganza por mano propia aún no sabemos cómo será la venganza de camila pero se sabe que camila le pondrá fin a los abusos de rogelio recordemos que en los últimos capítulos se nos ha mostrado como rogelio está obsesionado con la mejor amiga de su hija paula él desde el principio deseó con todas sus fuerzas a camila y lo logró pero sabemos que rogelio tuvo que ponerle fin a la vida del esposo de camila para lograr su cometido camila le tiene mucho asco a rogelio pero ha tenido que ceder pues ella se encuentra sola y prácticamente rogelio la tiene amenazada camila de quien está perdidamente enamorada es de gabriel a quien desea con toda su alma pero gabriel no le corresponde es por ello que camila está aliada con paula para separar a gabriel de juana pues ellas saben que gabriel está perdidamente enamorado de juana y ahora más que nunca pues juana está esperando a su hijo en el avance que nos mostró el canal de las estrellas se mira como gabriel va a la casa de juana a buscarla para pedirle perdón pero no puede hablar con ella porque todo se lo impide el detective intenta alejar a gabriel pero él se enfurece y los ánimos se prenden en la casa de los bravos juana le pide a gabriel que se marche por eso en los próximos capítulos veremos a camila tomar un arma y ponerle fin a rogelio por todas las que le ha hecho y posiblemente también veremos una reconciliación entre juana y gabriel así que no te puedes perder el próximo capítulo de la historia de juana pues cada capítulo nos pone las emociones a flor de piel no olvides darle like a nuestro vídeo y compartirlo con alguien que también le guste esta telenovela déjanos tu opinión en la caja de comentarios yo te voy estar leyendo nos vemos en un próximo capítulo